¡Hola! ¿Cómo están amigas? Oigan, ya les voy a mostrar un poquito aquí el avance en la parte de la sala. Aún no llega a la sala, pero pues ya están los cortineros. Colocamos la televisión, aunque les voy a ser bien honesta, no nos gustó el lugar. No sé, todavía hay que pensarlo bien, bien, bien. Pero igual ya está puesta. Este mueble que está aquí, pues no lo vamos a dejar aquí. Yo lo quiero utilizar para otro espacio. Mientras lo estoy colocando en este lugar para que no se vea tan vacío. Pero ese lo quiero poner allá por la cocina. Y pues bueno, oigan, me mandan mensajes, me comentan que me estoy tardando en los videos. Y sí, amigas, no fue con toda la intención, para nada. De hecho, yo quería subir esta semana dos videos y estar más activa. Pero bueno, ya las invité a que fueran a Instagram. Por allá les cuento un poquito más sobre mi día a día. Incluso en el momento cuando están pasando las cosas. Y las que me siguen por allá ya saben que el día martes solecito se enfermó. Me llamaron, fui por allá a la escuela. Y toda esta semana no fue a la escuela. Y luego el día jueves me lastimé un poquito los dedos desempacando. Porque de hecho el video, el primer video que iba a subir en esta ocasión era el de la cocina organizándola. Pero sacando las cosas, me corté. Se cayó el protector del cortador de verduras. Me corté y pues me dolió bastante. Tuve que ir al médico a que me curaran un poquito porque me sangraban mucho los dedos. Solamente fue en la parte de estas huellas dactilares. No de esta mano, es de la otra. Pues no les voy a enseñar, ¿verdad? Se va a ver feo. Pero pues sí me lastimé un poquito. Y como tal no podía agarrar cosas fuertes. Aún no puedo. Pues aún me duele un poquito. Pero pues mejor nos aguantamos un poquito para poder avanzarle. No fue al propósito. Yo quisiera subir más seguido los videos. Pero pues no se puede. Trataré de que esta semana a ver si todo sale bien. Y ahora sí subir los videos. Pero pues yo lo intentaré, ¿sale? Les mostré un adelanto por Instagram. Y hasta el día de ayer. Por aquí por YouTube. De los muebles que elegimos para la parte de la sala. Me preguntaron ya por algunos de ellos. Pero hasta ahorita voy a hablarles un poquito acerca de cada uno. Porque no fueron con el mismo proveedor. Traté de comprarlos con artesanos locales. Aquí en Jalisco. De hecho están en Tonalá. Porque ahí encuentran un montón de artesanos. Muy buenos. Con mucha experiencia. Y la verdad los muebles son muy bonitos. A mí me gustaron bastante los que elegimos en esta ocasión. Como les dije. Quiero cambiar un poquito la gama de colores. En la decoración. Y también el estilo. Él les había dicho que me gusta mucho la madera de parota. De hecho pues se pueden dar cuenta. Mi negocio de artesanías es de esta madera. Y parte de los muebles nuevos son de esta madera. Y pues bueno. Se las voy a mostrar. Les voy a decir precios. Para que sepan un poquito acerca de estos muebles. Y si les gusta alguno de ellos. Les voy a dejar el número de cada uno de los proveedores. Para empezar fue colocar la televisión en alguna de las paredes. No nos decidimos bien en cuál. Y creo que tal vez sí debimos esperar un poquito. Porque al final de cuentas nos arrepentimos. No quedó bien donde la colocamos. Miren. Estaba así puesta sobre el mueble en esa pared. Pero obviamente la luz de las ventanas. No permiten que se visualice bien. Además de que queremos verla también desde el ángulo del comedor. Que está justo donde estoy parada. Entonces la opción era colocarla ahí donde está el mueble. En esa pared. En la esquina. Que no me parece buena idea. Porque la tele está bien grande. Y se saldría de las esquinas. Y cubriría parte de las ventanas. Y no dejaría lucir. Y otra era en la pared que está de la ventana a la puerta. Cubriría casi todo ese espacio. Pero siento que sería mucho más útil en esa pared. Sin embargo al final dijimos. No pues entonces dónde. Lo comenzamos a hablar. Checamos. Y es que la tele sí está bien grande. Entonces dijimos. No pues en esta pared. Y sí la colocamos en donde al principio habíamos mencionado. Pero por la cuestión de las ventanas. Y que el brazo que elegimos. No gira lo necesario para visualizar bien la tele. Pues tal vez no fue la mejor idea. En la esquina no quiero ponerla. Varios de ustedes también me lo comentaron. Pero de verdad siento que no se vería nada bonita. Entonces vamos a ver bien qué hacemos. Vamos a esperar a que llegue la sala para tomar una mejor decisión. O si ya la dejamos ahí. Y la solución sería unas cortinas blackout. Y nada más para cuando se ve la tele. Porque como tal no se ve todos los días durante el día. En realidad se prende en la noche. Entonces sería bien checar ese punto. Y meditarlo bien para tampoco estar perfore y perfore por todos lados. Amigas aquí en el video todo se muestra súper rápido y sencillo. Pero colocar esa televisión costó demasiado trabajo. Está súper pesada. La pared está bien dura. Nos costó de verdad muchísimo trabajo. Nos llevamos horas. Con razón cobran tanto por colocarla ¿verdad? Ya después a la semana siguiente es hasta cuando les estoy grabando la colocación de los cortineros. Yo quería alguno de estos dos modelos. Los busqué por muchas tiendas, muchas páginas amigas. Pero yo no encontré algunos como los que yo quería. En un precio accesible. Solamente en la página de Temo. De verdad fue la única página en la que los encontré. A buen precio, de buena calidad. Metálicos. En ese modelo en el que los buscaba. Me gustaron mucho porque además son ajustables. Se puede hacer muchísimo. Pero mucho, mucho, muy grande. Y también muy pequeño. Tú decides en qué medida lo quieres dejar. Me encantó este tipo de cortineros. Siento que se ven muy bonitos. Los elegí en color negro. Porque van a ver ese tipo de tonos en mi decoración. No los pusimos totalmente hasta arriba. Porque hay amigas. La pared está altísima. Para nosotros que no tenemos escalera. Y aparte porque sí está muy muy dura la pared. Entonces pues fue la mejor altura en la que se pudo de la manera más sencilla colocarlos. Las cortinas que estoy utilizando son las que estaban en la anterior casa. No he comprado hasta que colocara los cortineros. Para que así fueran del tamaño correcto. El paquete. De estos cortineros. Trae la opción para que los pongas así como los pusimos en el tubo. En el puro tubito. O si es una esquina o un lugar en el que no puedes poner el tubo. Trae estos espacios. Estos ganchos más bien para que aquí metas el tubo. Y entre derecho. Me gustó porque cada paquete trae uno de estos. Nos van a sobrar y lo quiero utilizar para el baño porque ya ni pusimos el cancel. No sabemos si lo vamos a poner o no. Y si no los utilizo para el baño y si ponemos cancel entonces mejor que sea para colgar plantas. Así lo pongo en la pared y aquí colgo algunas plantitas. Yo creo que allá afuera. En la parte de la entrada. Ahí disculpen las manos. Pero es que andamos trabajando y mis dedos pues ya saben. Ahí amigas. Mientras mi esposo estaba terminando de marcar los orificios de los cortineros. Estoy limpiando mis plantas con mi solución de leche y mitad de agua. Esta va a ayudar a que tu plantita brille mucho. Este sana. Ya que la leche es fungicida natural. Así que lo pueden utilizar para protegerlas de los hongos. Vean nada más que bonitas quedan. Súper limpias. Las plantitas brillosas. Van a ver que les duran brillosas sus plantitas toda la semana. Con que hagan esto una vez a la semana. Va a ser suficiente para mantenerlas bien bonitas. Estas dos plantitas son nuevas. Me las trajo de regalo mi esposo. Están muy bonitas. Yo lo que quiero son plantas. Yo le dije hasta para el 14. Quiero plantas. Son unos arbolitos para la parte de nuestro jardín. En la parte de enfrente de la casa. Yo quiero ahí unos árboles. Y pues ya quedamos en eso. ¿Verdad? También colocar los cortineros fue bastante trabajo. Se hizo un poquito de suciedad. Pero después se limpió y quedó muy bonito. La parte de la sala se ve bien diferente ya con cortinas puestas. También aprovechamos para colocar los de la habitación de Solange y de nuestra habitación. Pero eso ya se los mostraré en otros videos. Bueno, ya después de batallar un montón para colocar la televisión porque costó muchísimo trabajo. Y creo que no va a quedarse ahí. Porque aparte siento que quedó bien alta. Siempre sí la vamos a pasar para este lado. Bueno, no sé. Aún no sabemos. Porque tal vez la solución sería para que se vea bien. Porque aunque movemos el brazo así. Se sigue reflejando mucho la luz de la ventana. Pero tal vez con unas cortinas blackout. Que sean del centro pues transparentes para que se vean bonitas. Y ya nada más las recorramos cuando se vaya a ver la televisión. Porque no es como que todo el día se esté viendo. Pero pues no sé. Vamos a ver. Porque como tal la televisión se ve en las noches. O en la tarde-noche ya cuando está oscuro. Entonces vamos a pensarlo bien. Porque si no la solución sería que fuera en esta ventana. En esta pared. Al lado de la ventana y la puerta. Aunque no me gusta tanto esta ubicación. Algunas me dijeron que en la esquina. Pero tampoco me gusta ahí. Porque la tele es muy grande. Entonces no sé. Siento que abarcaría mucho espacio. Y no dejaría lucir mis ventanas ni las cortinas. Ya están puestos los cortineros. Estos son de Temu. A mí me gustaron mucho. Es la página en la que los encontré a mejor precio. Y bueno. Ya puse ahí algunas plantas. Estas son nuevas. Esta de aquí es nueva. Esta de allá también. Me gustaron mucho. Están muy bonitas. Bueno esta también es semi nueva ¿no? Porque es justo cuando nos mudamos que traje este anturio. Y aquí están las que ya venían conmigo. Voy a dejar este macetero mientras tanto. Ahí también va a quedarse el gimnasio de Michín. Aunque no sé si vaya a ir ahí. Dependiendo de cuando llegue la sala. Se supone que ya me debió haber llegado el día 30. Pero hay atraso. Así que hay que esperar a que llegue. Según ya el 6 de febrero. Pues bueno. Les voy a ir mostrando. Mientras tanto ahí se va a quedar. El mueble también. Ese no va a ser el que esté definitivo ahí. Ahorita vemos. Tito les va a mostrar su nuevo corte de cabello. Más para allá bebé. A ver. Modelame tu corte de cabello. Te ves muy bonita. Es cortito ¿verdad? Como el de mamá. Bueno amigas. Ahora sí ya les voy a mostrar los muebles. Les voy a hablar un poquito sobre ellos. Primero voy a empezar por la parte de la sala. Ahorita también les voy a mostrar el comedor. Y pues aún falta el sofá principal. Pero pues ya con calmita. Ya que nos llegue. ¿Sale? Mientras tanto les hablo un poquito acerca de estos. Oigan. Antes de que avancemos un poquito más. Les quiero mostrar los nuevos perfumes que me llegaron de 200. Ya saben que me encantan estos perfumes. Son fragancias de alta calidad. De alta gama. Pero a un precio accesible. Algunas están inspiradas en los perfumes más reconocidos. Y algunos otros son creaciones totalmente de 200. En esta ocasión voy a probar uno. O más bien lo volví a pedir. Porque este ya lo tengo. Pero ya se me está acabando. Se llama Floral Sandal. A mí me gusta mucho. Porque todos los aromas dulces. A mí me gustan muchísimo. De hecho. Casi todos mis perfumes favoritos. Obviamente son de 200. Pero todos estos son dulces. Hoy de verdad. Todos los aromas dulces a mí me fascinan muchísimo. Este se los recomiendo mucho. Ya saben cuáles son mis favoritos. Los que siempre voy a tener. Y que se me acaban súper rápido. Este está entre mis favoritos. El aroma es delicioso. Y muy elegante. Todos, todos. Son sutiles. Sin llegar al punto de que no huelas. No, no. De verdad. Están súper deliciosos. Tienen fijador. El aroma permanece. Incluso después de lavar la ropa. A mí eso me encanta. Honestamente. Y otro que no había pedido. Es la primera vez que lo voy a probar. Y es este. Tiene bergamota. Limón. Tiene naranja. Tiene violeta. Tiene cereza. A ver. Vamos a probar. Me puse del otro. Pero vamos a probarlo aquí en la muñeca. Yo siempre me dejo guiar por los componentes de cada perfume para poder pedirlos. Este me gustó mucho. Cítrico. Muchos cítricos. Pero huele muy bien. Está bastante padre. Se las recomiendo también. Me han preguntado cómo utilizar el código de descuento en 200. Y puede ser adicional a los descuentos que ya tienen en la página. Es del 5% de descuento. Y puede ser adicional a los descuentos que ya tengan en la página. Algunos no, amigas. Por si no les dejo aplicar el código es porque ya tiene demasiado descuento el perfume que están eligiendo o el paquete que están eligiendo porque a veces hay descuentos por tres o por dos piezas. Pero hay envíos a todo el país y siempre, siempre hay alguna promoción en la página. Y como les digo, son perfumes de alta gama, son veganos, son amigables con el medio ambiente. Así que pruébelos. Se los recomiendo bastante. La silla o sillón ocasional es de madera de parota. La tela es beige, no es blanca. De hecho, ya saben que a mí no me gusta mucho el color blanco, pero el color beige sí me gusta mucho. Decidí que fuera en este estilo porque es uno que quiero adaptar mucho aquí ahora en nuestro nuevo hogar. Y esta que es la mesa de centro es un modelo que yo vi en Coppel. Me gustó muchísimo el modelo, pero el detalle es que la mesa de Coppel primero es de otra madera y el diámetro era súper grande. Así que decidí para mi espacio que fuera más pequeña y la mandé a hacer con un artesano de tonalá, que es el mismo que me hizo el comedor. Bueno, la mesa del comedor. Esta es madera de pino y madera de encino. De hecho, en la parte de las patas es donde tiene el encino y se ve muy, muy bonito. A mí me gustó mucho, mucho el modelo. Se lo pedí con las medidas que yo necesito para mi espacio. Me gustó mucho esta parte de aquí para que pongas otras cositas. Ahorita lo decoramos un poquito, aunque no he sacado decoración, pues con la que tengo aquí siento que se puede hacer algo. Y así es como se vería. Este, les repito, no va a ser el mueble que se va a quedar aquí. Pero de todos modos, siento que se ve muy, muy bonito. A pesar de que todavía no combina todo, ¿no? Me gusta mucho esta mesa. El precio de esta mesa es de $3,650 pesos mexicanos. El tipo de madera está muy bien. El recubrimiento no es laca, no es barniz, es poliuretano. Yo la pedí así porque dura mucho más tiempo. Y con respecto a este sillón ocasional, este es de otros artesanos, les voy a dejar por aquí su contacto. Ellos me los encontré en Facebook. Y trabajan en madera de parota. La madera de parota dura mucho, amigas. Son muebles que les van a durar por siempre. Es dura la madera, no como la madera de pino. Y pues no necesita tinta ni nada de eso. Esto es totalmente natural. Incluso, me decía mi esposo, es que esta pata no está pintada, se ve muy mal, me decía él. Pero este también es color de parota. Todo esto es parota. Es tan diferente en una sola pieza la parota que puede o estar muy oscura como aquí, o estar muy clara como en este espacio. Es lo bonito de esta madera, a mí me gusta mucho. Oigan, aquí ya me lo ensució Solange con maquillaje, se pintó la boca y se lo manchó. Pero ya que llegue a la sala, lo limpiamos para que se pueda estrenar bien bonito. Este se puede quitar y trae aquí su cierre para que lo puedas lavar fácilmente. Y eso me gustó mucho. Y es que sí quería un sillón ocasional pequeño para que haya un poquito más de espacio en esta parte. El sillón que pedí no es grande, es pequeño, pero se va a ver muy bonito. Ya lo verán cuando llegue. Espero que sí llegue. Miren mis plantitas. Las limpié con leche y agua para que brillaran. Esto es polen de la florecita que tiene aquí. Hay que dejárselo, no hay que quitárselo para que así salgan más flores. Ahorita ponemos decoración aquí. Y vamos a abrir el comedor. Todas las cortinas no son iguales, ya lo sé. Son las de la casa. Aún las estoy utilizando. Pero yo quería colocar primero los cortineros para ver bien la altura a la que iban a quedar. Y poder ir a pedir unas cortinas que fueran exactamente la medida y no estar batallando. Ahora que ya están puestos los cortineros, voy a ir a comprar tela y voy a mandar a hacer cortinas. Porque las que he visto están muy caras y no están muy buenas. Entonces prefiero comprar la tela yo y mandarla a hacer con una buena posturera. Creo que sale mejor. Justo aquí al lado del refrigerador hay un espacio. Y aquí quiero que vaya el comedor. Desde hace tiempo les había comentado que quiero una mesa redonda. Así es como la mandé a hacer. Que fuera gruesa, no delgadita. Es de madera de parota también. 100%. Y me gusta mucho porque tiene esos detalles que le hizo mi amigo. Es el mismo que me hizo la mesa de centro para la sala. También es el mismo artesano que me hizo mi vanity. Por el que me preguntan mucho, el que está en mi habitación. Que también es de parota. Amigas, yo dejé honestamente que mi amigo la hiciera un poquito como él quisiera. Aunque yo le envié de muestra una mesa con patas diferentes. No me molestó que la trajera con ese tipo de patas porque está muy bonita. Se ve muy bien. Sin embargo, hay otro detalle. La mesa debía medir un metro de diámetro por las sillas que compré aparte. Para que pudieran entrar un poquito y así no fuera estorboso el comedor. Sin embargo, me lo trajo más pequeño. Mide 90 centímetros de diámetro la mesa. Lo cual hace que las sillas que ahorita les voy a mostrar no entren. Y no entran solamente por esos 10 centímetros que le quitó. Entonces yo le dije, bueno, la voy a probar. Voy a ver qué tal me funciona. Si no me es estorboso el comedor. Porque las sillas no entran. Yo como tal no quiero que estén totalmente dentro las sillas. Es porque aparte no se ve bonito. Pero sí quisiera que al menos entrara a la mitad de la silla. Para que el espacio lo pueda aprovechar. Pero pues amigas, no entran las sillas. Están grandes. Y la mesa viene más pequeña de lo que la pedí. Y con las patas diferentes. Que les repito, no me molesta. Está bonita la mesa. Pero pues sí viene pequeñita. Entonces yo le dije, voy a checarlo. Voy a ver qué tal. Pero pues no te aseguro nada, ¿verdad? Voy a ver qué tal me va. Porque aparte necesitaba una mesa, amigas. Urgente. Ya no teníamos dónde comer. Pero sí, sí hay que checar bien qué tal nos va con esta mesa. Las sillas las compré aparte. Porque mi amigo no hacía este modelo que yo estaba buscando. Así que las compré en otra mueblería. Se llama Mueblerías Mango. Aquí les dejo su cuenta de Instagram. A mí me gustaron mucho las sillas. Por ejemplo, la mesa de comedor costó 6 mil pesos. Los mexicanos, es porque es madera de parota. A pesar de que esté pequeña, a mí me gustó mucho. Simplemente es ese detalle del que no caben bien las sillas. Pero a mí sí me gustaron mucho, amigas. Y las sillas, este modelo a mí me fascina. Están muy cómodas. El precio de las sillas es de 5 mil 120 pesos. A mí me gustaron mucho. Es en una tela premium. Que es tipo terciopelo. Yo la quería así porque estuve investigando. Y para que mi gato no sienta curiosidad de arañarlas. Era la tela indicada. Y miren, amigas. Fuera de todo eso. De la medida de la mesa. Se ve muy bonito el comedor. O bueno, al menos para mi gusto. A mí me encanta cómo se ve. Por eso quería una mesa redonda. Siento que lucen mucho más. Y mucho más bonito. Pero pues sí. Nada más fue esos 10 centímetros. De diámetro que le hacen falta a la mesa. Para que las sillas entren un poquito. Porque tampoco quiero que entren totalmente. Me gusta que luzcan. La silla la puedes utilizar ya sea con cojín o sin cojín. Así puedes, no sé, destacar la parte del respaldo. Y se ve muy bonita también. Me encantó este modelo. A mí me fascina mucho este tipo de sillas. Muy modernas. Y en combinación con una mesa que no sea tan moderna. Pues hace un contraste muy bonito. Aún faltan varias cosas que hay que agregar. Por ejemplo, lámpara en la parte de la sala. Lámpara en la parte del comedor. Quiero colocar algunas cosas en la pared. Ya sea un espejo. Algunos acabados. Y pues quiero cambiar la televisión de ángulo en la otra pared. Para que haya vista hacia la sala y hacia el comedor. Siento que estaría mejor en la pared de la puerta y la ventana. No sé ustedes qué opinen. Déjenmelo en los comentarios, amigas. Porque ahorita necesito ideas, muchas opiniones. Y claro que me sirven. Y con respecto al comedor. Pues como les digo. Es el único detalle que yo le encuentro. A mí me gustan más las sillas con el cojín. Siento que lucen mucho más bonitas. Y pues hasta el momento todo me ha gustado. Nada más es ese pequeño detalle. Vamos a ver qué tal fluye todo. Y si vemos que no nos funciona. Que sí nos roba mucho espacio. Entonces sí voy a pedirle a mi amigo otra mesa. O que ésta me la arregle a modo de que sea más grande. Pero pues no lo sé, amigas. La verdad no lo creo. Estaré meditándolo muy bien. Mientras tanto, de que necesito una mesa aquí. Pues necesito la mesa, amigas. Porque necesitamos a la hora de la comida. Un espacio donde podamos disfrutar de nuestro momento en familia. De la comida, de platicar. Y como ahorita no hay sala. Pues no hay muchas opciones. Así que vamos a quedarnos con el comedor mientras tanto. Voy a decorarlo un poquito. Para poner acogedor nuestro nuevo comedor. Y que se empiece a ver bonito nuestro hogar. Pensé en colocar una de mis tablas de mi tienda de artesanía. En forma de corazón. Esta es de la edición de San Valentín. Aunque pues no la saqué al final de cuentas, amigas. Porque pues el tiempo ya no me dio. Pero este es uno de los modelos que estaba disponible. Lo quise poner en el centro de la mesa. Pero como que siento que no se veía del todo bien. Así que mejor lo retiré. Y coloqué un florerito. Y ya no sabía bien cuál elegí. De hecho, sí tuve que ir a buscar en las cajas. Es que es eso. Aún no tengo decoración fuera. Entonces sí me cuesta un poquito de trabajo. Utilizo tal cual lo que está a la mano. Pero esta vez sí me fui a buscar otro jarrón, amigas. Porque este no me gustó mucho. Me hubiese gustado colocar otro tipo de arreglo floral. Tal vez algo más natural. Pero les digo que ahorita pues no tengo nada a la mano. O incluso hasta unas pampas se hubieran visto muy bonitas. Pero pues nos vamos a esperar, amigas. Porque todo sigue guardado. Esto es lo que tenía a la mano. Y no sabía bien qué poner. Que se veía bonito. Entonces sí lo pensé mucho para que. Pues tampoco poner lo que fuera. Porque no iba a lucir. Me gustó más para este espacio. El jarrón que dejé al final. Y portabelas nada más. Mientras tanto para este espacio. Siento que se ve bonito. Oigan, para limpiar los muebles de madera. Siempre utilizo este producto. Deja un poquito grasoso los muebles. Pero de verdad que duran brillosos. Y protegidos del polvo por bastantes días. Aunque también he utilizado el de Stamp Home. Este no deja grasoso. Y también dura bastante. Aunque ahorita ya se me acabó. Y pues esta es mi solución bien rápida. Y para el centro de mesa. Aquí voy a dejar algo súper sencillo. Igual lo que había a mi alcance. Mis portavasos. Ese libro. Unos portabelas. Mis plantas las dejé. Y así es como quedó este espacio por el momento. Va a haber muchos cambios por aquí. Aún falta bastante. Mucho trabajo por hacer. Pero esto ya se está viendo como un hogar. Muy acogedor. De verdad que nos sentimos bien cómodos aquí. Es un lugar bien tranquilo. Hasta ahora yo me siento súper feliz. Súper tranquila. Contenta de ver los avances. No les niego que quisiera que todo fuera mucho más rápido. Pero sé que todo lleva un tiempo. Y lo estoy disfrutando mucho. Aún faltan varios detalles. La lámpara de aquí. De la sala. Lámpara de comedor. Para que se vea todo mucho más estructurado y bonito. Algunos detalles que voy a poner en la pared. Pero pues eso poco a poco. Con el tiempo. Hay que terminar primero de organizar y desempacar. Ya para. Ahora sí. Ir de lleno con toda la decoración de la casa. Amigas. Mientras tanto pues ya se ve despejado. Y ya podemos entrar con tranquilidad a la casa. Ya podemos comer. Aún no podemos estar descansando en la sala. Porque pues no hay sala. Pero pues la estamos esperando ya. A mí me gustó mucho. Pero ahí qué opinan. De la televisión aquí. O allá. En la esquina definitivamente no. No me agrada la idea. Pero pues en alguna de estas dos. Yo creo que sí estaría mejor aquí tal vez. Aunque sí está bien grande. Tal vez aquí pongamos mejor una más chiquita. No lo sé. Porque también la de la recámara es más pequeña. Hay que meditarlo bien. Y pues bueno amigas. No olviden dejarme todos sus comentarios. En la cajita de descripción. Ahí les dejo también los enlaces. Para los perfumes de 200. Los contactos de los muebles. Bueno pues se los dejo aquí en el video. Y nos vemos hasta el siguiente. Ahora sí ya con la organización de la cocina. Muchas gracias por todos sus mensajes. Espero que esta semana estemos más activas. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios las bendiga. Adiós.